¡Tangiro! ¡Inosuke! ¡Ayúdenme, culeros! ¡Puta madre, cabrón! ¡No llevamos ni un minuto y ya la andas cagando! ¡Jejeje! ¡Miren! ¡Un accidente! Y viéndolo bien, parece una escena de Metal Slug. ¡Ey, mamón! ¡No bromes con eso! ¡Puta madre! ¡Ya cállense y siéntense, maldito dúo dinámico! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Buenardo! ¡Empalagoso! ¡Jugoso! ¡Majestuoso! ¡Y todo lo que termina... ¡En oso! Disculpe, usted es el pilar del fuego Rengoku, ¿verdad? ¿Yo? ¿En serio, viejo? ¿El tipo que tiene llamas en su atuendo? ¿Por qué no me lo dices tú? Ok, ya entendí el sarcasmo. Ah, por cierto, ¿acaso no eras tú el chico que tenía una hermana demonio? Ah, ¿te refieres a Nezuko? Sí, ella está aquí. Oye, ¿ya estás seguro de que está cómoda en esa caja? Sí, claro. Este... ¡Disculpe! ¿Para qué soy bueno, joven? Quisiera hacerle una pregunta. ¿Puedo? Híjole, ahorita no estoy respondiendo. ¡Pero, pero si ni siquiera sabe de qué se trata! Te voy a ser bien sincero, joven cagado. Me cagas bastante el palo. ¿Eh? ¿Por qué crees que casi no hago contacto visual contigo? ¿Creíste que era coincidencia? Ahora que lo dice, tiene razón. Me pregunto quién estará jugando con la luz. Hola, yo soy el que estaba jugando con las luces. Ya veo. Pues entonces déjame decirte... ¡Que ya mamaste! ¡Madre santa de todos los dioses! Bueno, niños, los cazadores ya están aquí. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Claro, mi rey. Drogarlos para que se duerman. Bien. No me fallen, mis esclavos. ¿En dónde estoy? Oh, cierto. Oye, papá, tengo una gran noticia que darte. Y es que me he convertido en un pilar. Sí, sí, sí. Lo que digas. ¿Ya no eres virgen al menos? Bueno, no. Todavía lo soy, pero... Entonces, hasta que dejes de serlo, no dejarás de ser una vergüenza para mí. ¡Dame tu virgenidad! Sueñen, sueñen. Y sigan soñando. ¡Dame tu virgenidad! Ay, aunque debo decir que cómo envidio a esa niña. Ojalá yo estuviera en su lugar para que ese pilar me ahorcara. Con mucha fuerza. ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Por qué el núcleo de alma de este vato parece el opening de Tokio Ghoul? ¡No mames, güey! ¿Y ese quién chingados es? ¡No manches, Tanjiro! ¡Ya ya tengo hambre y tú ni despiertas! ¡Despiértase, culero! ¡Puta madre, Tanjiro! ¡Despiértate, por favor! ¿Cómo le haré para despertar? ¿Eh? ¡A la vera qué chingados! ¡Pero si yo no soy judío! ¡Puta madre! ¡Eso se sintió demasiado real! ¡Eh, culeros! ¡Muevan las nalgas y despiértense ya! ¡Eh, culero! ¿Quién le dio permiso de despertarse? ¡Muevas, pendeja! ¡Azumecha! ¡Huele un demonio arriba del metro! ¡Ese güey es el que ha de estar detrás de todos los accidentes que han pasado últimamente! ¿Qué carajos? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hola, guapetón! Ya que estás aquí a solas, ¿quieres que te enseñe lo que puedo hacer con estas manos? ¡Anda, vamos! ¡No seas tímido! ¡Solo imagina cómo sería tener los 45 segundos más placenteros de tu vida! No, no, contrólate Tanjiro. Debo admitir que me tientas bastante con esa oferta. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué dices? Lo siento mucho la verdad, pero... ¡Mi heterosexualidad todavía es muy fuerte! ¡Respiración del macho! ¡Sexta postura! ¡Corte homófobo! Técnica demoníaca. Duérmase. ¡Uy! ¡Huevos, pendejo! Duérmase. 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 ¡Ya dormí mis dos horas diarias! ¡Tu técnica! ¡No me afecta ya! Ah, fabuloso. ¡Qué victoria tan espectacular! Eso te diría si tan solo no me hubiera fusionado con este tren. ¿Qué carajos? ¡Puta madre! ¡Rengoku! ¡Zenitsu! ¡Inosuke! ¡Despierten ya, culeros! ¡No puedo hacer todo! ¡Vaya, vaya, gompanchiro! ¡Oí que ocupas ayuda! ¡Tienes suerte! ¡El gran Inosuke ha despertado de su siesta! ¡Inosuke! ¡Este meto es un demonio! ¡Y además uno puto! ¡Ayúdame a vencerlo! ¿Eh? ¡Lo sabía! ¡Sabía que los rumores de falta de mantenimiento eran falsos! ¡Mi cabecita de algodón jamás podría mentirle al pueblo! ¡Yo tenía razón! ¡Deja de haber solo y sígueme! ¿Qué pedo? Sé que no le doy mantenimiento a estas madres, pero esto ya es pasarse de verga. ¡Ay, que impérate! ¡De cómo termina esto y no va a ser bueno! Respiración de Simp. Primera postura. ¡Corte de reproducción! Nadie manosea a Nezuko, a menos que sea yo. ¡Vaya, vaya! Me despierto y lo primero que veo es el metro hecho cagada. ¡Pues ya ni modo! ¡A trabajar! Por lo que veo, aquí está la cabeza del tren. ¡Vamos a darle en su madre! ¡No me des órdenes! ¡Pa' la casita, Bot! ¡Huevos culero! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡Cagado Gompanchiro! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mi nombre es Kamado Tanjiro Inosuke. ¡Ay, ahí te voy, San Pedro! ¿Qué hay, joven cagado? ¿Todo en orden? ¡Me estoy desangrando, hijo de puta! Bueno, otro día más en el metro, ¿a poco no? Vaya, vaya. Pero qué atuendo más llamativo para ser un pilar. Debes ser popular con los niños, ¿verdad? Pues obvio que sí, Paps. El marketing no se hace solo. Yo no soy muy popular con ellos, pero lo que sí me gusta es matarlos. ¡Órale, cabrón! No sea ojete. ¿Qué no ve que está medio inválido? ¡Herido! ¡Eso! Veo que tienes una gran y larga espada con un enorme poder. ¿No es así, mi ardiente amigo? ¡Oh, que la chingada! ¿Que tú también eres puto o qué? ¿Eh? No, no, no. Me refiero a tu katana y a tu poder como cazador. Ah, bueno. Más te vale, perro. Quiero proponerte algo. Cámbiate a... Ah, no te callas. Ese chiste ya está muy gastado. ¿Qué creen que soy? ¿Una página de memes en Facebook? Claro que no. Bueno, ¿nos vamos a dar en la madre, sí o no? Como quieras. ¡Técnica fanadera! ¡Charolas destructoras! Te dejaré como a una dona. Supongo que no sabes quién soy, así que te lo diré. Soy Kyojuro Rengoku y soy la verga. ¡Vaya! ¡Pero qué ojos tan bellos tiene, compadre! ¡Ah! ¿Caíste? Madre, es que olvidé que eres humano después de todo. Por favor, no digas mamadas a casa. Tú y yo sabemos que esto no es nada. ¡Ok! ¡Yeehá! Dios, eres tú. Soy yo de nuevo. Ya muérete de una vez, Kyojuro. La parea ya duró mucho y el gen se va a cansar de tanto editar. Yo soy el pilar del fuego. ¡Rengoku Kyojuro! ¡Yo soy la verga! ¡Puedo ver cómo se acerca el Koimax de esto! Y déjame decirte que el guión está de mi lado. ¡Kyojuro! ¿Qué coño? ¿No puedo sacar mi mano? ¿Estoy atascado? ¡Y el sol ya viene! ¡Ah! ¡Muérase ya la verga! ¡Un momento! ¿Acaso el señor Rengoku, acaso se va a sacrificar? ¡Ayúdenme, culeros! ¿Qué no ven que lo tengo inmovilizado? ¡Ok! ¡Oh, no! Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Este paso será el amanecer de los muertos para mí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Érame y su amor! ¡Déjame ir! ¡Ándale! ¡Aaah! ¡Huevos, pinche perro! ¡Vamos, Inosuke! ¡Vámonos a la verga! ¡No huyas, culero! ¡Regresa! ¡Puto, si no vuelves! Cálmese, joven cagado. Lo hecho, hecho está. Madre, ¿lo hice bien? ¡Ja! Míralo, murió virgen. ¡Puta vida! Oigan, ¿qué le pasó al señor Rengoku? ¿A, acaso, acaso está muerto? ¡Ay, no! ¡Solo está descansando! ¡Ay, santa madre de la papaya! Yo solamente preguntaba. It's my wit, everybody, the party. Quiero andar todo el fin. No me pares, no me pares, no me pares, baby. Voy corriendo hacia la meta pa' contar los de mí. Pa' contar los de mí. It's my wit, everybody.